¡Mierda! ¡Ahora tenemos un montón de barcazas! ¡Elige tu modelo preferido! ¡Es él! ¡Alerta a la flota! Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta oscura en alerta máxima ¡Y no lo pierdan otra vez! ¡Patita Sierra sigue viva! ¿Cómo sobrevivió a la inundación? Entonces, ella sigue dirigiendo al refugio ¡Oh, mierda! ¡Ese bicho es gigantesco! Tengo tu número, puta ¡Como dispárenles y pruebas ya antes de que perdamos las ballazas! ¡Para eso estamos aquí! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marcus, parece que la reina está detrás de todo esto. Sí, tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea. ¡Ahí está la torre de aterrizaje! Bien, pues vamos a subir. Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí. Tiene que acercarse. ¿Listos para volarla? ¡Es hora de los piratas, pequeño! ¡No! 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 Su atención, damas y caballeros Si miran a su derecha, podrán ver a Ambil Gate La encantadora e histórica ciudad de Ángel Es encantadora, ¿verdad? Hasta Sam dice que es el culo del mundo Y nació ahí Vera debe mantener prisionero a tu padre, Marcus Y ella sabe que voy por él Bart, ¿seguro que esta cosa sigue la ruta? Oigan, programé la ruta que nos dio Sam ¿Quieren un rompecabezas para entretenerse? Miren, una cosa brillante Como no se porten bien, van a obligarme a dar la vuelta Ver, ¿cuánto falta para poder hablar por radio con Ambil Gate? Ya pasamos la mitad Ojalá joven nos prepare café Y también unas galletitas Alguien está recibiendo una paliza allá afuera Estoy aguantando como puedo ¿Alguien está recibiendo esto? Este es el camión 54 Necesito ayuda rápido Tendré que despedirme de mi trasero No lo puedo creer ¿Eres tú, DC? ¿Valcus Phoenix? ¡Ja, ja! ¡Que me maldigan! ¿Dónde estás, hijo? Estamos en camino, DC ¿Ves la barcaza extra? Somos nosotros ¿Que robaron una barcaza de las narmas? ¡Marcus los tiene espadrados! ¡Hunger! ¡Qué hijo de puta! Eliminaremos esas narmas de tu espalda ¡Espera! ¡Vamos a un barco de espalda ¡Parece en peligro! ¡Vamos a un barco de espalda ¡Vamos a un barco de espalda! Disparemos, les ideamos que pasen ¡Ven en el miedo! ¡Ven en el miedo! ¡Ven en el miedo! ¡Paro! ¡Baird! ¡Lleva esta cosa tan cerca del suelo como puedas! ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros. ¿Otra vez contra las larvas? ¿Con una sola mano, Dizzy? ¡Yo debería haber aprendido la lección contra Storch! ¡Vaya, parece que rendiste mucho! ¡Es todo lo que tienes! ¡Atención! ¡Tenemos un primer! ¡Derriben ese muestre! Esto me saca. ¡Atención! ¡Ah! ¡Me cayeron! No esperaba encontrarme de nuevo con ustedes, chicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdenme a mover estas municiones antes de que esas malditas larvas aparezcan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El fuerte necesita mucha munición. Dizzy, venimos por Hoffman. La última vez que los vimos, ambos se dirigían a Ambil Gate. Sí, preparó el fuerte muy bien. Yo comercio provisiones en esta ruta con otros campamentos, cuando puedo librarme de esas malditas larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que no pudimos descifrar. Lo necesitamos. ¡Claro que lo tiene! ¡Sigue maldiciendo con él! Oigan, ¿ya encontraron la manera de abrirlo? ¡Ay, una larga historia! Tomemos las provisiones y vámonos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ya está mejor! ¡Potencia de fuego seria! Tomen todo lo que puedan llevar y volvamos a la barcaza. ¡Ja, ja! ¡No hay! ¡Potencia de fuego! ¡Sí! Aquí tienes uno para la puta de tu reina, cabrón. ¡No puedo detenerlo! ¡Eres bastante bueno para ser los sobrevivientes de mi vida! ¡Mate los guardias de Mira! ¡Los tienen muy ocupados! ¡Revívene! ¡Revívene! ¡En suerte de mira! ¡Rire Leebler! ¡Suscríbete! 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 Necesito municiones. ¡Cuidado! ¡Los Wiggins están usando más armas! ¡Pedítenme! ¡Gracias! ¡Carga el arma! ¡Gracias! ¡Necesito municiones! ¡Gracias! ¡Detengo! ¡Bueno! ¡Ya acabamos con los buitres! ¡Bien! ¡Larguémonos mientras podamos! ¡A la barcaza! ¡Vamos, Berth! ¡Tú conduces! ¡Tú no puedes conducir esto! ¡Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione! ¡Me da igual! ¡A mí me basta! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡No tenemos cobertura de radio! ¡Hay que avisar a Hoffman de las armas! ¡Aquí Marcus Fenix, a Ambil Gate! ¡Cambio! ¡Mierda! ¡Solo residuo estática! ¡Qué descerebrado! ¡Hoffman, Hoffman! ¡Suscríbete! 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 ¡Es demasiado rápido! ¡Ay, yo tampoco puedo bloquearla como objetivo! ¿No les parece que se burla de nosotros? ¡No! ¡Hero que tenga más tarde aもの que se duplica! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puede que lo consigamos! ¡La puta atinción! ¡Agárrense! ¡Los veremos! ¡Baird! ¡Hay algún modo de detener! ¡No! ¡Enseguida! ¡En cuanto a... ¡Ay, carajo, hermano! ¿Estamos todos bien? ¡Oh! ¡Ahora te respondo! ¡Alto al fuego! ¡Phoenix! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Se acerca una columna de larvas, coronel! ¡Salgamos de aquí y se lo explicaré! ¡Ok, suman! ¡Llamen por radio al fuerte y díganles que se aproximan larvas! ¡Ha pasado mucho tiempo, Phoenix! ¡Supongo que no viniste hasta aquí para interesarte por mi salud! ¡No! ¡Tenemos algo para usted! ¡La clave del disco de datos de Prescott! ¡Bueno, debes pensar que es bastante urgente! ¡Cuál atinción! ¡Yo casi me había rendido ya! ¡Sí! ¡Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre! ¡Asura! ¿Le suena familiar? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? ¡Recibí un mensaje suyo! ¡Resulta que no lo mataron! ¡Prescott lo tiene secuestrado! ¡Por Dios bendito! ¿Y toda esta mierda está en el disco? ¿Cómo conseguiste la clave? ¡Prescott me la dio hoy! ¡Justo antes de morir! ¡Vaya, Phoenix! ¡No sé ni qué demonios decir! ¡Y eso es algo nuevo para mí! ¡Contacto! ¡Larvas en la entrada principal! ¡Todo el personal a sus puestos! ¡Le informaré cuando nos encarguemos de los visitantes! ¡Prepárate y reúnete conmigo en la entrada! ¡No voy a permitir que esos cabrones tomen el fuerte! ¡Tomen las armas y vayan a la entrada principal! ¡Mermi, encárgatelo! ¡Vean que estén un enemigo que han anunciado! ¡Muy bien, de acuerdo! ¡No toque! ¡ON 마� somebody! ¡A todo el personal! ¡Defienda la entrada principal! ¡Tenemos un batallón completo del arma! ¡No hay fuerza! ¡No va, encarguense! ¡No me lo han superado! Nunca había visto tantos aquí afuera ¡Vaya! ¡Creo que nos hicimos encabronar! ¡Nos topamos con la lengua! ¡¡Está viva! ¡ liquor, Heavy! ¡Tiene sangre una sorpresa para mí! Claudio Cage ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzando que la nada! ¡Aquí viene el mar! ¡Atención, cazaputa! ¡Atención, cazaputa! ¡Atención, cazaputa! ¡Atención, cazaputa! ¡Cero, adelante! ¡Eso es fuerza, no me puedo resistir, va! ¡Raciéguense! A todo el personal hay una figura en la entrada principal, retrocedan y trupes en la segunda puerta que el piso. ¡Esta es la puerta que nos vende desde la parte inferior! Creía que nadie había superado estas defensas. Cierto, pero esto fue en la tierra de Fabian. Aún tiene el control del mantillo del alma coronel, la nave es más grande. ¡A tuya! ¡Heroes! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡Cúbranse todos! ¡A tuya! ¡A tuya! ¡Cúbranse todos! ¡Viva! ¡Toma! Ok ¡No, Martín! ¡No tiene un grupo de voilers! ¡Use a las mu dopun de los escudos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...¡¡¡¡¡¡¡¡xs!!! Para mí ¡Hey, perras! ¡Ságanme tus ratitanes a este robot! ¡Quírenme y con los que quire! ¡Te prometo que te boşare rápido! ¡El Tren Koul es su mano, perra! ¡Acaven con ellos! Estamos en eso, pero no tenemos que destruirnos. ¡Aquí, al ser no van a superar! ¡Replieguense! La segunda puerta cachó. Tenemos larvas en el patio interior. Replieguense hasta la tercera puerta. Conceden el fuego en el patio interior. ¡Aquí, al ser no! ¡Aquí, a quí, al ser no! ¡V ¡Vamos de carajo! ¡Esas completas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.